Bueno y ya pues vamos a empezar con arte porque un con pelos y señales con artistas pues no es con pelos y señales, es cualquier otra cosa. Por aquí yo creo que ha pasado ya todo el mundo de Murcia, quedan pocos, quedan pocos sin venir. Bueno pues tenemos a Sofía Bertumeo que nos va a hablar, bueno nos invita a la inauguración de su exposición. Incognoscibilis. ¿Qué es esta tarde? No, me he inventado la de esta tarde, la de Teresa Arnal. Tampoco, mañana, madre mía, madre mía, Rosalía. Bueno bueno vamos, vamos con la inauguración de la exposición y de tu obra en general. No pasa nada. Vamos a hacer el directo, el directo, esto es así en pronunciación. Sí, no hombre, genial. No, a ver, es el 16, el jueves 16 de enero a las 8 y media en el Valle del Sur, calle Montijo 7. Y nada, la idea de hacer la exposición ahí fue porque Israel, el dueño del Sur, me invitó. Y yo dije, bueno, no tengo muchas ganas de crear porque no me apetece hacer nada plástico. De hecho, aquí mi amiga presente le tengo un encargo pendiente y me muero de la vergüenza porque no he podido coger un pincel. Pero porque no te apetece. No, porque no tienes tiempo, no te sale. No me sale. Entonces se fue postergando y postergando la exposición hasta que me cogí Israel y me dijo, una fecha ya, elige, estas son las que tienes. Entonces me obligué un poco a crear desde mi subconsciente una serie de dibujos que no se pueden conocer porque son, bueno, son bastante abstractos, pero dentro de su abstracción se pueden reconocer figuras, figuras o cuerpos o tejidos o cosas orgánicas que, vamos, es libre total a la interpretación. Porque también en esta exposición, a la vez que yo no quería controlar mi pensamiento a la hora de dibujar, porque es de dibujo, tampoco quería que el espectador se sintiera coartado a la hora de pensar que esto es tal o lo otro escual. Entonces, pues eso, es una combinación de pigment liner, ¿cómo se dice? Estilográfico y he intentado también poner un poco de color con tonos pastel, sepia. Y eso, así es. Así es. Y van a haber sorpresas, que eso ya la gente se las encontrará allí. Sí, que ni siquiera tú las conoces. Sí, bueno, he invitado a mi amigue, lo digo así, en plan arroba también, malvadisco, que es, bueno, performant transformista, mujer barbuda, activista cultural y de género, que, bueno, va a hacer una acción, me va a acompañar y no sé lo que va a hacer. Entonces, que bueno, que quien venga, pues lo verá. Se va a encontrar el panorama. Sí. Mola, tiene buena pinta. ¿Quién es Sofía Bertumeo? Bueno, pues una chica que nació en Benidorm en 1991 y decidí estudiar Bellas Artes, aunque le gustaban muchas otras ciencias. Y nada, fui evolucionando en disciplinas hasta, bueno, pasar por todas. Lo único que no hago es escultura y performance. Todo lo demás lo intento llevar y combinar. Arte sonoro, videoarte, fotografía artística, dibujo, pintura. Si me dejo algo, no me acuerdo, la verdad. Sí. ¿Dónde has expuesto? Háblanos de obras anteriores para que la gente se vaya... En países. Sí, por ejemplo. El año pasado estuve en junio en Croacia, en una exposición individual sobre videoarte, fotografía y arte sonoro, en Robiño. El centro se llamaba CVU Batana. En ese mismo año, te estoy diciendo, la más reciente. Participe en Kaunas 2022, en la capital de la cultura, en Lituania, donde hice una performance sonora acompañada de una conferencia barra charla en formato pecera, fishbowl, sobre la supervivencia del más fuerte. Entonces, fue primero, pues eso, una charla íntima y, posteriormente, fue un concierto de arte sonoro en el que yo intentaba tratar esos temas, ¿no? O al menos lo que yo, para mí, yo entendía que era el proceso de sobrevivir. Y, bueno, pues nada, doy conciertos. También, bueno, he pasado por Augsburgo en Reflections, que lo lleva Sasha Stadmayer. Me voy ahora a Belfast, en abril. ¡Qué guay! ¿Qué vas a hacer ahí? A un festival que se llama Sonorities. Hago un concierto también de arte sonoro, pero con videoarte y con una experiencia olfativa. Sí, y nada, y eso, y, pues, es que sí, te empiezo a hablar aquí de... Hablarnos, hablanos, tienes tiempo, estamos en tiempo, si queremos conocerte. ¿Qué más? Bueno, pues, ¿dónde he expuesto más? Pues, ¿cuándo fue? En abril, mayo del año pasado. También estuve en la Facultad de Bellas Artes, que me invitaron a exponer también, en videoarte y piezas sonoras también, individual. También he expuesto individual en Love, como la compañera que va a exponer también, en los 113. Individual también en el Museo de la Universidad, en 2017. Y nada, colaboro a nivel internacional con otros artistas sonoros, como Diego Mazzarotti, de Argentina, Fraser Burnett, de Escocia, Sasha, como el que mencionaba antes, de Alemania, y, pues, son muchas cosas. Intento tener un orden de todo esto, pero creo que lo estoy diciendo muy desordenado. Pero bueno... No, pero nos está quedando claro, nos está quedando claro. Recuérdanos, para que la gente que te esté escuchando diga, oye, pues, yo quiero ir a ver esta exposición. ¿Cuándo es y dónde es? Es el 16 de enero, jueves, a las ocho y media de la tarde, en el Bar El Sur, calle Montijo 7. Bueno, pues, iremos ahí a ver qué se cuece. Pues, me encantará veros si venís. Seguro que sí. Yo voy, ¿a que sí, Teresa? Sí, yo también voy. Yo me apunto, yo me apunto. Ah, antes de que te vayas, lo pone en la página de Facebook, ¿no? Que la palabra igno... Incognoscibilis. Sí. Dice, se dice principalmente de un problema, dilema, enigma, pregunta o un asunto que no se puede conocer, enterar, saber, comprender, descifrar, estar en lo incógnito, misterioso, enigmático o lo escondido y es difícil de resolver. Es un concepto muy chulo, ¿eh? Tienes ahí como mucha intriga y mucha... Sí, utilizo mucho la etimología, o sea, a nivel conceptual cojo términos que pueden englobar pues todo lo que estoy pasando también yo. O sea, que eso te refleja a ti. Sí, yo creo que todo lo que hacemos, todo absolutamente es un reflejo de nosotros, es un autorretrato. Y yo creo que también puedo decir que los artistas o los músicos o filósofos, escritores, cualquiera, cualquier cosa que expresa es un autorretrato. Da igual que sean ideas o que sea de otra cosa. Es cierto. Totalmente. Totalmente. A mí hoy no hay ningún escritor aquí, pero igual me diría que no. Cuando tú te pones a escribir, eres tú. Puedes ser ficcionado en parte, pero ahí hay cosas que han pasado por ti y tú te reflejas, es inevitable. Así. Bueno, pues nada, seguimos a verte. Pues muchas gracias. Seguro. Eso espero. Seguro. Que tengas buena tarde. Igualmente.